Bueno, muy bien señores y señores, estamos pasando las 12.30 del mediodía en toda la República Argentina y les había adelantado, es un momento muy interesante el que se viene porque tenemos la oportunidad de meternos un poco en la realidad que se vive en relación a un sector muy necesitado de la sociedad y un sector muy importante de cualquier municipio, como lo es para el caso de General Pico y para este momento tan importante y tan trascendental que es vivir en cuarentena, que es algo que todavía nos seguimos adaptando. Vamos a hablar y la presento, está del otro lado, así que abrazo a la distancia. Está Daniela Cabrino, Secretaria de Desarrollo Social. Gracias por sumarte y por... Yo sé que estás a full. ¿Cómo estás? Hola Rami, bien, bien, por suerte. Trabajando mucho. Me imagino que sí. Sí, ¿te imaginabas allá por diciembre cuando... Me imagino que un tiempo antes te enteraste de que ibas a hacer o por ahí diciembre, enero. Yo la verdad que... Porque recién venía una foto tuya de cuando hicieron la presentación del nuevo equipo que tiene al frente a Fernanda Alonso, a la intendenta. Digo, ¿te imaginabas cuando te tocó este puesto? Ya el desafío, conocés. Yo sé que conocés hace tiempo que estás trabajando en política y demás y mucho más en la cuestión social. ¿Pero te imaginabas trabajando en cuarentena? Porque se duplicó todo, me imagino, en complejidad. La verdad, no. Si hubiese sabido, creo que hubiese hecho mejor no. No, nada. La verdad que fue... Bueno, nada, para todos ha sido como un desafío importante que rompió con todos los esquemas, que rompió con todo lo que teníamos previsto, con todo lo que teníamos pensado, con lo que uno venía diagramando. Y implicó todo un desafío, ¿no? Porque, bueno, el reinventarse con lo que tenés y ver cómo podés hacer para repensar todo, ¿no? Digo, no solamente lo que tiene que ver con la asistencia, con la urgencia, sino con otras actividades. Que lo social, digamos, hay una base de lo social que es el contacto con las personas. Claro. Y esto ha hecho que, bueno, tengamos que estar así, ¿viste? A través de pantalla, de otra forma. Entonces, bueno, tener que repensarse en todos los aspectos y establecer prioridades. Y, bueno, ha sido un desafío importante. Ahora, siempre, ¿viste? Cuando hablamos de lo social, siempre se discuten dos o tres cosas. La primera es si el Estado puede llegar, si realmente las herramientas que tiene son las justas, las necesarias. Y después está la cuestión interna que tiene que tener un municipio. Decir, bueno, ¿cómo va a resolver? Porque ustedes me imagino que deben tener ingresos o apoyo a nivel nacional, provincial y municipal, y lo van manejando. ¿Cuál fue el primer impacto con el que te encontraste? Con que de golpe eran... Porque el otro día leí que había, no sé, 10.000 personas o 10.000 familias que ustedes estaban ayudando. Me imagino que ya deben ser más. Es un numerazo para la ciudad. Es un numerazo. Partamos de la base que... A ver, yo arranco mi gestión con la base de Fernanda Trás, que viene del mismo palo, por así decirlo. Sí, sí, claro. Y, bueno, para Fernanda siempre, digamos, está el tema de garantizar derechos, de que nadie pase hambre, de que nadie se haya a dormir con hambre. Entonces, sobre eso se trabajó mucho. Por otro lado, tenemos la ventaja, si se quiere, por decirlo, ¿no? Digo, me parece que nada de lo que pasa en estos días es ventajoso, pero, digo, tuvimos la suerte de tener un gobierno provincial que acompaña también, un gobierno nacional que acompaña. Entonces, digo, en ese sentido, lo social se vio como bastante favorecido en esto de, bueno, contar, qué sé yo, con el IFE, con el tema de que las tarjetas alimentarias estuviesen depositadas en tiempo y forma, que las alimentarias de la provincia se incrementaran. Bueno, eso, la verdad es que nos favoreció ampliamente. Un consejo deliberante que también acompañó en su momento, cuando hubo que tomar la decisión, decir, che, sí, bueno, podemos hacer compras en directa, entendiendo que hay cosas que por ahí no estaban previstas y necesitábamos. Entonces, bueno, me parece que fue una buena oportunidad de trabajar todos juntos y de poder pensarnos, más allá de las diferencias políticas, digo, poder pensarnos como todos, como uno, y saber que en este momento había un montón de gente que la iba a pasar muy mal y que nosotros teníamos que estar a la altura de las circunstancias para acompañar eso. Así que, nada, se trabajó en función de eso, digo, ¿no? No, no, y además me imagino que es una cuestión constante, que mañana no va a terminar la cuarentena y lo más probable es que este año sea así, como está, un poco más, un poco menos. Me animo a decir que incluso los primeros meses del año que viene también nos va a encontrar acomodando un poco esta nueva era o esta nueva forma de comunicarnos. Ahora, hablando un poco de los números, ustedes están entregando módulos alimentarios, un poco de qué se trata eso. A ver, nosotros, cuando empezó la gestión, siempre se trabajaba entregando módulos alimentarios de productos secos, que es lo que se entregaba habitualmente, por otro lado se trabajaba con los comedores, y bueno, nos encontramos con que si abríamos los comedores la gente se amontonaba, teníamos que pensar en otra alternativa. Claro, obvio. Entonces, empezamos a trabajar entregando módulos a algunas familias un poco más reforzadas, a otras por ahí tenían otras posibilidades, y las acompañábamos, pero con menos periodicidad, y bueno, trabajamos entregando los módulos alimentarios, que son productos secos por un lado, y que nosotros a eso le agregamos frutas y verduras, y en algunas oportunidades carne, a ver, ¿por qué digo en algunas oportunidades? Porque el tema de la carne implica toda una logística, son 11 servicios sociales de base, y lo que no queremos es que nada pierda la cadena de frío, y todo esto que implica el subir alimentos. Tal cual. Exacto. Dijiste 11 servicios de base, sí. Sí, son 11 servicios de base, más el centro, ¿no? Eso es un montón. ¿De cuánta gente más o menos hablamos? No te pido el número puntual, pero digo, ¿cuántas personas están trabajando? Porque los servicios sociales de base ha sido históricamente un tema siempre de gestión, de ocupación, de trabajo, de tiempo. A veces me da la sensación de que nunca se termina de resolver algunas cuestiones orgánicas de cómo llegar al servicio social de base y que el servicio social de base se sienta acompañado. Por eso te digo, ¿cuánta gente tenés alrededor de estos 11 servicios más el centro que decís? Nosotros, en promedio, trabajan cuatro personas en cada servicio social de base. La intención es que la gente no tenga que hacer todo un recorrido, ¿viste? De venir al centro. Sí, sí, achicar la distancia. Digo, claro, no todos tienen posibilidad de movilizarse. Bueno, esto de la pandemia que nos encontraba en esta cosa de, bueno, no circulemos, no demos vueltas. Y el hecho de tener los servicios de base y la gente con toda su predisposición implicaba que, bueno, que a lo mejor haciendo pocas cuadras tenías la posibilidad de abastecerte y de tener alimentos en tu casa, ¿no? Por otro lado, bueno, el personal que está trabajando en el centro, que, digamos, va más allá porque, digo, no solo se trabaja con la asistencia, sino que tenemos la oficina de empleo, economía social, digo, la dirección de familia, entonces, estamos como, somos un equipo grande de trabajo, por suerte, y debo decirte que tengo que agradecer mucho a la gente con la que trabajo porque, digo, el personal también hace que las cosas funcionen, ¿no? El sentirte acompañado por parte de la gente con la que te toca trabajar es importantísimo. Es súper importante. Así que, bueno, sí, así que, bueno, nada, han estado a disposición acompañando, no solo con los alimentos, sino con otro montón de cosas que iban surgiendo. Y, bueno, también hemos estado trabajando con la gente de salud, acompañando a lo largo de todo el tiempo. Por ahí ellos nos pasaban gente que estaba aislada, que necesitaba que la acompañáramos, y hacíamos eso. Y ahora nos hemos sumado a la campaña de detección de COVID. Así que, bueno, a pleno. A pleno. Ahora te voy a preguntar por eso, porque es realmente muy interesante. Hemos visto bastantes imágenes y demás de lo que viene sucediendo, y además parece tener mucha efectividad. Pero te quería, quiero cerrar el tema de la asistencia, porque la verdad que me interesa muchísimo. Vos me decías números. Sí, me interesa preguntarte lo siguiente, porque está claro que ustedes aportan montonazo, y que es un montón de personas. Ponele que debemos ser 60.000 personas, un poco más, un poco menos. Daniela, no importa el número en sí, pero digo, 10.000 personas es un tocazo de gente y de familias. ¿Cómo se conjugan con otros sectores de la municipalidad para que, además de lo que hacen ustedes, que decirte a chico la distancia, le pongo un plato en la comida que seguramente no tengas, para esto que decías, empleo, herramientas o créditos, cómo está el círculo ese para que esas familias también puedan salir más establecidas, ¿no? A ver, como para darte una cosa más concreta en cuanto a la asistencia, nosotros hoy por hoy estamos entregando entre 2.000 y 2.500 módulos mensuales. Ajá. Módulos. Esto significa que es un módulo por grupo familiar. Claro. Con lo cual personas son muchísimas. Sí. Algunas familias son más chicas, otras son más grandes, pero bueno, eso sería más o menos. Sí. A ver, nuestra intención siempre es trabajar en función de la integralidad del grupo familiar. Entonces, yo, lo que tratamos de hacer es resolver lo urgente que puede ser lo alimentario. Sí. pero a su vez poder ofrecer otras herramientas para que vos hoy a lo mejor tengas que venir a pedir un módulo de alimentos, pero que, digo, nosotros podamos acompañarte en otro proceso donde se puedan ir generando otras cosas, donde se puedan ir pensando, qué sé yo, digo, a lo mejor sabés hacer algo y... Efectivamente de eso, tal cual, se entiende. Que sea una ayuda. Exacto, bueno, a ver, por esto, la dirección de nuevas economías, con esto de, bueno, de emprendedores, de oficina de empleo, de, digo, poder pensar en estas opciones. Ahora, el jueves, ayer, arrancamos con una capacitación que se llama Emprendiendo, que es justamente esto, digo, yo tengo mi emprendimiento, cómo hago para venderlo en redes sociales, cómo le pongo costo. Vale, es todo. Es todo eso. Acompañar esto, ¿no? Sí. Como para que el otro también pueda pensarse desde otro lugar. Bien. Y después otras opciones, ¿no? Digo, no sé, tenés niños, entonces, bueno, para eso tenemos los CDI, el programa INAHUN, otras alternativas en donde, bueno, nos podamos ir relacionando, vinculando, pensando en las necesidades de cada uno de los miembros de ese grupo familiar, el programa, el CUMELEN, digo, la eliminación de barreras, que ahora, este año, decidimos darle otra impronta y trabajar con personas con discapacidad, pero apuntando a una vida independiente. Muy bien. Entonces, digo, la idea un poco de la Secretaría va en función de eso, ¿no? No solamente resolver la asistencia del momento, la urgencia del momento, el subsidio o los alimentos, sino poder pensarnos un poco más allá, con otras alternativas y con otras posibilidades, que nos vayan de a poco dando como esas herramientas para sentirnos un poco, cada vez más fuertes, ¿no? Como seres humanos. Bien, bien, muy interesante, muy interesante. Y con respecto a lo que me decías recién, esto de que se sumaron a esto de la búsqueda activa, porque es un tema súper interesante, abarcar distintos espacios de la ciudad, distintos barrios, como para no encontrarse después con una sorpresa, o que no haya un brote, ¿cómo fue eso? Mirá, nosotros con la gente del hospital del Centeno, venimos trabajando desde el inicio de la pandemia, en este sentido, cada vez que ha ido apareciendo personas aisladas, que han necesitado de nuestra asistencia, y de nuestro acompañamiento, lo hemos hecho, siempre hemos estado en contacto, no solamente con Esteban Vianello, y con Roberto Bertones, sino yo con Marcos Miguel, digo, con un montón de gente que trabaja dentro del hospital. Doctor Marcos Miguel, le mando un abrazo, hace mucho que no lo veo. Doctor Marcos Miguel, qué pobre ha laburado este tiempo como nunca. Estuve con él mucho tiempo antes de la campaña, y también mucho trabajo, muy interesante, muy bien. Sí, bueno, la verdad que ellos también han armado un equipo lindo de laburo, y que bueno, obviamente, como a todos, creo que esto es una situación para la cual nadie está preparado, entonces, bueno, vas trabajando, y a veces los recursos no son suficientes, y nosotros, en ese sentido, estamos acompañando. Bien. En su momento, cuando el brote catriló, hace un tiempo, bueno, hubo personal de la Secretaría, que también acompañó al personal del hospital, en el tema de atención telefónica, y ahora nos sumamos a la campaña de COVID, que, digamos, lo que se hace es seleccionar un barrio, y la gente, digo, esto corresponde todo al Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros simplemente lo que hacemos es, sí, nosotros solo lo que hacemos es ofrecer capital humano, para acompañar, que lo es todo, para acompañar esta recorrida en los barrios, este tema de las encuestas y demás, y bueno, y siempre estando a disposición de lo que vaya surgiendo en esa búsqueda activa. Ahora, te da la sensación, y no quiero sonar de ninguna manera, que es una pregunta directa, por la función que vos tenés, esto le puede tocar a cualquiera, te puede dar positivo mañana, sin querer estuviste, viste la cosa de, no, pero a mí no me da, nunca sabés dónde estuvo la otra persona, o qué pasó, que nada es intencional, últimamente ha mejorado mucho eso, porque me llegaron algunas novedades de los últimos casos, y en mi entorno, no se vio esa cosa, viste, danina, que hubo en algún principio, viste, de castigar absurdamente, una persona que tiene un resfrío, que se supera, y que se convierte en esto, pero digo, vos desde tu lugar, ¿cuál es el análisis que haces, con respecto a cómo se está trabajando, y cómo puede continuar esto? Porque viste que cada lugar es distinto, Catrilo es una cosa, Santa Rosa es una, General Pico, Hacha, Toai, esto es muy puntual acá, es muy distinto de cada zona, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es el análisis que haces? Mirá, yo creo que, en realidad, a todos nos pasa que, y me parece que tenemos que aprender, y que ser conscientes, y que ser responsables, de sostener esto, de lo que nos están pidiendo, no tenés que salir de gusto, no salgas, usa el tapabocas, lavarte las manos, qué sé yo, mantenés distancia, no tomes mate, qué sé yo, algo que nos pasa tan terrible, no compartir el mate con el otro, Eso fue lo más jodido de la vida, del COVID. Tiene que ver con, claro, pero digo, yo, por ejemplo, yo pienso en esto, ¿no? Todos tenemos nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros, lo que fuere, y, si no podés pensar en, en alguien que no conocés, por lo menos pensá en los que tenés a tu alrededor, ¿viste? Bien, bien, y ser responsable en eso, eh, digo, más allá de que, además, por las últimas noticias que hemos ido viendo, no solamente acá, sino también a nivel nacional, digo, no hace falta que seas grande, para que no las haces, entonces, ya no, no va por ahí, no sabemos, no sabemos cómo se comporta este virus, ¿no? Entonces, digo, ser responsables en eso, me parece que a veces, eh, pasa que, bueno, descontrolamos un poco, nos relajamos, sobre todo los fines de semana, bueno, y bueno, digo, hay mucha gente que está trabajando mucho, y que está haciendo todo lo posible para, para mantenernos cuidados, para, nada, digo, salud, la policía, eh, nosotros como municipio, el gobierno de la provincia, digo, hay mucha gente laburando para, para, para mantenernos, sanos y salvos a todos, entonces, bueno, ser responsables, no nos cuesta nada. Ahora, vos estás muy en contacto con, con la, con la gente, tu área es, directamente proporcional a eso, y por eso la demanda que también tienen de, de recursos y demás, cuando te enterás, si no lo viste, que, bueno, en una avenida muy importante acá, como es la Brunengo, lleno de gente, y, y llama la atención esto de tan cerca, y sin tapabocas, y tal vez compartiendo alguna bebida o mate, eh, eso me imagino que debe ser para ustedes también difícil, porque es la ciudad, es mucha gente saliendo, y, y esto de, ¿cómo lográs generar, eh, conciencia, reflexión? ¿Cómo, cómo se plantea para adentro esto? Eh, sí, y, y en realidad, viste, a ver, uno entiende que, que sí, que bueno, que estás cansado, que querés salir, que tenés ganas de estar con amigos, todo, todo, no sé, que te querés juntar con la familia, todos, entendemos eso, y a todos nos pasa, digo, que uno esté en, en tal o cual lugar, no, 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 no hace que sea diferente, ¿no? Pero, pero, insisto con esto, eh, apelamos también todos a la responsabilidad del otro, digo, yo apelo a la responsabilidad, este, hasta de mi marido con quien convivo, este, de decir, bueno, a ver, che, yo me cuido y te cuido a vos, y vos te cuidás y me cuidás a mí, entonces, digo, en general, digo, poder pensarnos, eh, en el cotidiano, en el que tenemos al lado, entender que, me fui a tomar unos mates labrunengo con un grupo de amigos, y fue a ser una macana, eh, hasta con mis propios amigos, con mi familia, con todos, ¿no? Entonces, digo, poder pensar eso, me parece que es re importante, y a veces, dejar de ser como un poco egoístas, y, y pensar solo en lo que tenemos ganas de hacer, y poder pensar en el de al lado. Daniela, gracias por, por sumarte y acompañarnos, preguntarte la, la, la última tiene que ver con los próximos días, con la agenda de la Secretaría de Desarrollo Social, se viene cambio de clima, sabemos que estos son épocas distintas, porque los niños ya no quieren estar afuera, y porque encima estamos en cuarentena, ¿cómo, cómo, cómo se viene el trabajo para, para lo que viene septiembre? Sé que presentaron la agenda, eh, para que realmente uno la estaba esperando, y, 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 que nos encontraremos nuevamente en alguna de esas actividades, pero digo, ¿cómo sigue desde tu parte, eh, para, para ahora, para lo que viene? Porque ya no, no, no puedo pensar decirte acá seis meses, te digo septiembre. Mira, nosotros, todo lo que presentamos en la agenda, en la agenda, que, bueno, encima septiembre, que es un mes tan particular, que tiene que ver mucho con la juventud y demás. Obvio. Los chicos de la dirección de juventud, con, con Nico Guglietti, que está al frente, eh, han pensado en un montón de opciones, todas a través de redes. Bien. ¿No? Excelente. Y, bueno, y en función de eso, este año, nos vamos a comunicar por redes. Bien. Y después, seguimos trabajando con, con, con esto del asesoramiento de emprendedores y demás, también, en redes. Así que, bueno, ya van a ir informando, en función de esto, hemos arrancado con algunos talleres, muy, muy chiquitos. Yo el otro día arrancamos con un taller de guitarra, pero digo, siempre tratando de ser con grupos reducidos, eh, pudiendo ofrecer otras cosas, pero, tratando de mantener el protocolo. Bueno, se viene el de Fran Martín también. Sí, estamos, pero a pleno con eso. Y, nada, después, bueno, con el laburo de todos los días, y ahora sumadas a una capacitación muy interesante, que, que, que la señora, la intendenta, nos ha convocado a todas las mujeres funcionarias, para que nos capacitemos, en esto de, de gestión política, y feminismo, y darnos, esto de poder pensar en políticas públicas, inclusivas, este, y con perspectiva de género, así que, bueno, en eso estamos. es un gran momento para seguir apostando, ¿eh? Y pisando fuerte, ¿y tendremos que fogón online? ¿Se viene el fogón de juventud online? ¿Qué va a pasar al final? Y este va a ser, nada, esperemos que, para cuando llegue el momento del fogón, esperemos que, que sea, que estemos un poco más, en condiciones de, de, de andar un poco más cerca, no tanto, porque ya no creo que sea tanto, pero un poco más. Y porque es un poco popular, y no, no, pero sí, más cerquita, pero más cerquita. Sí, sí, claro. Dariela, muchísimas gracias por tu tiempo, y gracias por compartir con nosotros, todas las novedades, y poder charlar sobre lo que está sucediendo, acá en la, en la ciudad. Bueno, Rami, gracias a vos, y bueno, y un saludo para, para todos. Ahí está.